Policías de la Secretaría de Seguridad del Estado reportaron la recuperación de un vehículo en el cruce de las calles 20 de Octubre y Zaragoza en la colonia La Mesa del municipio del Salto Jalisco. Explicaron que fue durante un recorrido de vigilancia por la zona que observaron una caja seca en color blanco con placas de circulación del Servicio Público Federal, la cual al verificar el sistema C5 les informaron que la unidad contaba con un reporte de robo vigente. Los oficiales revisaron el interior del vehículo y encontraron 17 cajas de material redactivo, por lo que dieron cuenta al Ministerio Público del área de litigación donde se ordenó asegurar la caja de carga así como su contenido, reportó Aldo González.